En este proyecto quiero ver cómo se concibe la tipografía en la tradición gráfica y en la producción de elementos visuales en el sur de Italia. Para ello voy a desarrollar una fase de investigación en la que me encontraré con varios diseñadores, profesores de universidad y estudios de las regiones del sur de Italia y posteriormente desarrollé un proyecto de producción tipográfica, es decir, diseñaré un alfabeto completo para el final de la beca. Gracias por ver el video.